Muy buenas tardes, un saludo para todos nuestros televidentes en nuestro fanpage de Antena 2. Estamos realizando una nueva transmisión de Facebook Live para todos ustedes. Recuerden que nos pueden seguir a través de la web en www.antenados.com.co y también estamos, no se les olvide, en la red social Twitter, arroba Antena 2 RCN. También, si quieren activar las notificaciones en este fanpage para que la aplicación automáticamente les avise que estamos transmitiendo en directo, pues también sería muy bueno e importante. Y también recordarles que estamos en la red social de videos YouTube, estamos como Antena 2, allí pueden ver todas nuestras publicaciones. Muy buenas tardes, señor Daniel Pérez, ¿último día? Lastimosamente, último día con mis compañeros, muy buenas tardes y sobre todo muy buenas tardes a todos los televidentes de Antena 2. Despedida, el hombre, debido a su gran talento, se nos va, se nos llevan, se nos llevan. La silla vacía queda. La silla vacía, sí señor. Muy bien, compañero, muy agradecido por todo y bien. Los extrañaría a ustedes y a todos los seguidores de Antena 2. Gran profesional, esperamos que le vaya muy bien. Tienes que aceptar los retos. Correcto. Nos alegra que se le hayan presentado tan temprano, porque lleva muy poquito tiempo con nosotros, pero adelante. Un placer haberlo tenido con nosotros realmente y esperemos que nos volvamos a encontrar este trabajo. Así es. Este trabajo es así, ¿no? Eso es lo de los medios, exactamente. Señor Osorio Muñoz, muy buenas tardes. Hola, director, compañeros y a todos los televidentes de www.antena2.com.co y gozando de un sol espectacular. Muy bien. Y señor José Agustín Martínez Muete. Un abrazo yo para usted y para todos los oyentes. ¿Repareció? Sí, reaparece. ¿Se va o se queda? ¿Quién? ¿No? ¿Yo? ¿Me quedo? Ah, bueno. ¿Reparece? Ah, pero pues tú. Dice porque el viernes no estuve, ¿no? La orejona lo tenía invadido. La orejona no estuvo invadido durante la semana pasada. La orejona y Heyserken. Eso les pasa por ser unos periodistas cotizados. Versátiles. Es que con la orejona no estuvo todo el mundo. Claro, totalmente. Eso es verdad. Así es. Bueno, comencemos en materia, ¿no? ¿Qué pasó el fin de semana con Liga Águilas? Se jugó la jornada número 11, en donde sigue marcando Independiente Medellín como el gran líder. No, no. Nacional. No, como nacional, como el gran líder de la Liga Águilas. Cuidado. Como gran líder. Los paixas ahí, ¿no? Uno y dos. Pero uno y dos, ¿no? Lo de Medellín y lo de Nacional muy buenos. Lo de Nacional es extraordinario. Le falta un partido, tiene 26 puntos. 26 puntos exactamente con 10 partidos. Falta el encuentro con Junior, ¿no? Le faltan 10 partidos. Va a ser récord, va a ser 40 y pico de puntos. No, no. Como van las cosas, va bien, pero toca verla el resto de fechas. Nacional es como Brasil en las eliminatorias. Está pasado el lote. Está pasado. Total. Totalmente de acuerdo. Estoy siendo exagerado. No, no, muy bien. Es una buena comparación porque realmente pues Nacional es el equipo. ¿Quién es novedo para eso? Pero bueno, a diferencia de eliminatoria, pues en Colombia tiene a un independiente Medellín que también está sacando la cara, ¿no? Y le está pisando los talones. Porque también se armaron muy bien, ¿no? Sí. Contrataron un técnico que es novedad en el fútbol colombiano. No había dirigido aquí en nuestro país el señor Subeldilla. Pero ha salido muy bueno en nuestro país. Conocido en la región porque había estado en Ecuador. Sí, en México, en Argentina también le fue muy bien. Y me parece que lo que hizo el señor Silva Melú es bueno. Está trabajando muy bien. Está trabajando muy bien. Con gente que no había estado en el fútbol colombiano y por ahora le está saliendo, ¿no? Correcto. Muy bien. El plantel lo ayuda también, ¿no? También. El plantel lo ayuda mucho. Han hecho las cosas bien. Bueno, esa victoria del Medellín ante Santa Fe, ¿qué? ¿Qué reacciones o qué análisis deja al final? Pues que Santa Fe sigue de capa caída, que no ha podido levantar, que no ha podido volver a ser ese equipo que terminó la temporada pasada. Le ha costado mucho. Tiene unos jugadores con unos buenos niveles, pero tiene otros jugadores con malos niveles que no lo alcanzan. Y no ha podido costarse con jugar y hacer equipo, diría yo, hacer equipo. No ha podido todavía Santa Fe amalgamar todo ese talento que tiene. Porque me parece que tiene bastante talento, pero no ha podido todavía, costas, encontrarle la vuelta al equipo. Y a eso le agrego a José Agustín, que tiene un jugador irresponsable como el señor Johan Arango, que es indisciplinado por fuera de las canchas, dentro de las canchas. Y lo que hizo ayer es terrible. Uno no puede entrar a un partido y en dos minutos un jugador profesional como Johan Arango, que inclusive ya ha tenido la oportunidad de salir del país, que estuvo en el fútbol mexicano, y hacerse expulsar y agredir a un compañero. Lo decía esta mañana el señor Guillermo Arango en Planeta Fútbol, que es que tuvo un problema con el señor Piedradita en el 11 de Caldas, que le quedó debiendo una plata y que se dijeron de todo y le pegó su golpe en pleno partido. Terrible lo que el señor Johan Arango no justifica. Por favor, señor César Pastrana, no más manos blanditas con jugadores indisciplinados. Usted ha querido arropar muchos indisciplinados. Luis Queñones, Wilder Medina. Ahora el caso de Johan Arango, todos le han pagado mal. Ahora lo de Johan Arango, el técnico ayer, Gustavo Costa, fue muy claro. Nos dejó mal. Sí, claro. Y no estuvo bien. Y voy a conversar con él porque eso no se hace. Exactamente. No se debe dejar provocar. Y lo que hizo Johan Arango ayer es un acto que va en contra de la disciplina del grupo. Total. Y me imagino que el señor presidente y el mismo técnico pedirán una sanción drástica interna para este jugador que tiene muchas condiciones, pero la cabeza la tiene en otro lado. Ahora, imaginamos que la gente debe estar muy preocupada, ¿no? La gente de Santa Fe. Y cuando me refiero a los hinchas de Independiente de Santa Fe y más cuando se les puede decir abiertamente que este no es el primer ni el único caso de indisciplina que se ha presentado en la presente temporada. No es la primera vez que esto sucede. Lo que pasa es que se han presentado más situaciones extrafutbolísticas, pero se ha revelado esta, ¿no? Esta es una de ellas. Esta se conoció. Se conoció y además se vio reflejado en el campo de juego. Ya están llegando el tope. Ya las están mostrando dentro del campo de juego y eso es lo que evidencia los resultados. Eso es lo que está pasando con Santa Fe. Muy mal lo de Stracolucci. Para mí, les... En la jornada del día de hoy y por el lado de Medellín se nota que es un equipo trabajado no se vio la ausencia de Quintero. Para mí, Cristian Marrugos cogió el equipo a sus hombros, se dejó un buen partido y es un equipo que está trabajando mucho. Se le nota con las jugadas. Pero bueno, también tenemos que decir que no fue un gran partido del Independiente de Medellín. ¿Por qué no lo fue? No, no. No lo fue un gran partido. No fue un gran partido. No fue un gran partido. Con lo poquito que hizo. Muy pocas obtienes de gol. Eso demuestra que no hubo mucho. Con lo poquito que hizo, decidió para ganar el partido. Sí, pero lo que hizo Osorio y a lo que me refería anteriormente es que mano dura en Santa Fe. Porque es que se están presentando muchos actos que no deben aplaudirse ni mantenerse en un equipo tan importante como Santa Fe. Por eso es que lo digo. Por eso es que lo digo. Porque él es la cabeza visible del equipo y es la persona que no puede permitir que se sigan presentando este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué quiere el que se sigan filtrando más problemas y más situaciones y más salida de tono de los futbolistas? No, eso no es bueno. El problema es que si esto sigue así, va a haber un momento en que toda la gente va a estallar y la gente va a terminar dándose cuenta, la prensa, todo el mundo va a dar dándose cuenta de lo que está pasando. Así pues que calma, y va por el camino. El campeón de Colombia. Es el actual campeón. Es el actual campeón del fútbol colombiano. Es el actual campeón para que se muestran en esa clase de comportamiento. Entonces, imagínese, tiene que volver por sus fueros y, eso sí, alar las orejas un poquito, llamado a disciplina. Un poquito no, mucho. O mucho, un poquito, mucho. Y tomar el camino, porque Independiente Santa Fe tiene con qué para ser protagonista del torneo. Tiene plantón suficiente para pelear, pero ahora, ayer, aparte del resultado, lo de Johan Arango se quedan por fuera de los ocho. Claro. Quedaron fuera de los ocho partidos. Quedaron fuera de los ocho y mucha mano dura. Porque no es el único caso de indisciplina en Santa Fe, son más. Así que mucho cuidado con eso. Gente y personas encargadas del Independiente Santa Fe. Temas más graves. Más graves. Y mucho más graves. Como se dice, si por un lado no escampa, por el otro... Si Millonarios derrota en condición de visitante. Exactamente, y Millonarios... Contra la Ancha Petrolera 2-0, ¿no? No levanta cabeza. Yo no sé, son dos equipos diferentes. Uno el que ve aquí en el camping. Uno que tiene muy buena nómina como Santa Fe. Un equipo apoderado y que se toma la cancha a su merced acá en Bogotá, pero de visitante yo no sé si es problema de actitud o no sé qué es lo que pasa fuera de Bogotá. El equipo no está rindiendo de visitante. Eso es lo que yo veo, aparte de que un juego muy flow. ¿Qué pasa con Millonarios? No, a mí no me gustó. No me gustó Millonarios. No me gustó... El partido también hay que agregarle un poco de buen trabajo a la Alianza Petrolera. Me parece que se paró bien. Que es un equipo bien gestionado. Con mucha actitud, eso sí. Y Millonarios aunque tuvo actitud, corrió. Se dejó sorprender de un par de anotaciones realmente increíbles. En la zona defensiva se mostraron falencias. No están ganando los rebotes. El primer gol nace de un rebote. Sí, surge de un rebote que Millonarios no toma. Impactan de media distancia un golazo. Es un golazo de Alianza Petrolera. Y el otro es un enredón. Le llegan tocando. Un error defensivo. Sí, se ve comprometido. Cada vid. Cada vid no es ni mucho menos un jugador muy exceso. Sí, no es muy exceso con la pelota en los pies. Y la verdad, llegó pasado a la jugada y ahí era muy poco lo que podía hacer. Pero realmente Millonarios... Tampoco hay que exigirle demasiado, ¿no? Millonarios es para estar sexto, séptimo. Estar por ahí. Fíjese que la tabla de posiciones me puse a mirarla. Millonarios es cuarto. Es cuarto, pero eso le suma el quinto puesto de Alianza. Hay tres puntos de diferencia. Millonarios puede quedar fácilmente de 11-12. Si sigue perdiendo. Que pierda contra Nacional el próximo viernes. Que sería normal que perdiera contra Nacional. Después le toca contra el Deportivo Pasto en Pasto. Pasto es fregadísimo. Y si no suma ahí, imagínense, serían seis puntos en disputa. Y si no suma en esos dos partidos, fácilmente podría quedar al décimo lugar. Osorio, Osorio sabe... Y ya tiene el calendario completo, ¿no? Osorio, ya está el día. Sí, ya está el día. ¿Usted sabe por qué me da risa cuando hablaba el señor Agustín de las posibilidades que iban a estar fuera? Porque usted mismo lo decía aquí que... Ustedes lo decían jocosamente que le pedían mucha calma al seguidor de Millonarios que tuvieran mucha calma porque no iban a... Con este equipo no iban a... No era para ser campeones del torneo colombiano. Bueno, ahora ya están hablando de sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo... No, pero sí... No, 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 pero un momentito. ¿No está haciendo por mí? Son las pruebas de inestrobabilidad. No, porque yo sí me puedo defender. No, no, pero yo sí me puedo defender porque yo dije... Dije acá, la tenía la sexta o la séptima nómina. No, es que yo lo dije desde el comienzo. ¿Se ganaron el Clásico de Santa Fe? Yo no lo estoy diciendo a usted porque usted es una persona... No, yo desde acá del comienzo dije... Es que hay mucho hincha triunfalista... Es que yo lo dije. No, los hinchas... Pero es que... Pero es normal. El Clásico de San Café, el primer Clásico de 3-0 jugando bien porque no podemos decir que no jugaron bien el Clásico y ya tenían al equipo allá arriba. Hay que tener mesuras, señores. No, pero venga, pero... El que tiene Millonarios y lleva dos partidos terribles. A mí me parece que a Junior le debieron de haber ganado. Y a Jera Petrolera también no lo pudieron hacer. Pero mire, no se meta... Venga, pero Mauricio, no se meta con los hinchas porque los hinchas son muy especiales. Eso ya lo hemos hablado. Bastante especiales. Aquí también dijimos que esa nómina de Millonarios, después de lo que ya comenzamos a ver... O sea, al comienzo dijimos, está para que esté este o séptimo. El equipo acá lo dijimos cuando comenzó el torneo. Después nos sorprendió porque Millonarios nos sorprendió que con esa nómina y con el trabajo de Ruso comenzara a jugar como gol porque realmente jugó unos partidos bien. El Clásico, el primer Clásico contra Santa Fe lo jugó bien. Pero de ahí para acá el equipo se ha como estancado. O sea, yo lo que creo es que también el Ruso le sacó el jugo que tenía y hasta ahí da el equipo. El equipo ya no es más. Y seguramente va a ser muy difícil que a Ruso le pueda agregar un aditamento más a ese Millonarios. Uno creería que hay con qué. Pero ayer cuando hace los cambios y sabe que yo me estaba esperando que hiciera esos cambios. Y bueno, yo quiero ver a... A Elon Del Valle. A Elon Del Valle. Y no, y quiero ver a este muchacho. ¿Sabe quién les hizo falta ayer? A Rojas. ¿Cómo les hizo falta a Rojas? Pero yo quería ver que el equipo jugara sin Rojas. Jugó sin Rojas. Y mire, realmente el equipo muy limitado. Muy limitado. Entonces, no hay mucho tampoco de dónde sacar. Entonces, me parece que a Ruso se le están acabando los argumentos. Hizo, preparó el almuerzo hasta donde pudo. Hasta con los ingredientes que había. Creo que ya no hay más. Y hay que comenzar a mirar de aquí qué se puede hacer con eso. Porque el hombre intentó hacer cambios para ver si podía tener otra cosa y realmente no. Son tan especiales, José Agustín, que ayer después de... O en pleno trámite del partido. Uno mira ahí las famosas redes sociales y ya le estaban bajando la caña a Ruso. ¿Qué por qué no colocaba a Duque? ¿Qué por qué Airon del Valle? ¿Qué por qué insistía con Massimilio? Ayer Ruso era lo peor para los hinchas de Mionari. Bueno, lo de Lúñez sí. A mí tampoco me gusta mucho que ponga a Lúñez. ¿Por qué? No, lo que usted ha dicho. Ruso ha hecho mucho con un cartel. No, sí. Apenas ahí. Ahí. Es un equipo para estar sexto o séptimo. Miren, y Mionari va a ingresar. Yo creería que sí le va a alcanzar para ingresar entre los ocho. Por lo visto, para mí sería una sorpresa que se quedara. Pero por lo visto se puede meter entre los ocho. Y pelear ahí para meterse en cuartos de final. Que le va a ser muy complicado dependiendo del rival que le toca. Ahora, yo sí tengo reparos con varios de los jugadores que contrató Millonarios. El primero, el señor Zapata. Ayer otra vez Zapata, perdido del mapa. El señor Zapata, un pelado de 20 años. Pero venga, yo creo que es cuestión de tiempos. Pero ¿cuántos partidos ha jugado Mauricio? Ha jugado muy poquitos partidos. Lo que siempre yo he dicho. Sí, pero no tiene partidos. Solo hay un jugador joven y le costó adaptarse a Bogotá. Y lo que le he visto, para mí en deuda. Pero yo creería que le pueden dar partidos. No ha jugado dos partidos. ¿Cuánto ha jugado partido en medio? Sí, para dos partidos. El señor Duby Riascos, el gol que marcó que día y pare de contar. ¿Cuántos goles lleva? ¿Tres goles Duby Riascos? Duby Riascos. Sí. Pero tampoco convence todavía. Tampoco lleva buenos partidos. El que sí no levanta cara, no sé, hace ver al equipo de una manera muy débil. No, muy débil. ¿Macarister Silva? No, para mí es Cadavid. ¿Andrés Cadavid? No se para bien como defensa. Para mí, como se dice en las calles, es un hueco en el equipo totalmente. Yo lo defiendo. Y es que para uno no es de los mejores defensores que tiene Colombia. Es que todos los técnicos, o nosotros somos los equivocados, o los técnicos son los aceptados. Porque todos los técnicos lo han tenido ahí. Y ahora inclusive es el capitán de mi casa. ¿El capitán del equipo? A mí me parece bien que yo andé a esa responsabilidad. ¿Cuáles fueron los resultados? No hay mucho liderazgo en el equipo. No hay mucho liderazgo. Y este muchacho es líder. Sabe hablar y sabe empujar el equipo. Bueno. Hasta ahí va. El megáfono de millonarios. Hasta dónde hemos llegado. El resto de resultados quedaron así. Pero por eso, es que mire la nómina que tiene Millonarios. Esa es la nómina que tiene Millonarios. Ustedes me dijeron, ¿por qué no mira la fotografía de todos esos millonarios? Claro, es el millonario histórico. O sea, hay muchos millonarios que en el pasado incluso teniendo muy buena nómina no ganaron. Pero eran mucho mejor que este equipo. Pero bueno, es lo que hay. Hoy día es lo que hay y es con eso hay que vivir. No hay más. Los resultados del resto de la jornada, comenzando por Atlético Nacional, líder 2-1, sufrido con Pasto. Oiga, Pasto le plantó cara. Pasto le plantó cara. Ese partido es complicado. Pasto con Flavio Torres y los que siempre son de su confianza hacen buenos partidos. Sí, siempre hacen buenos partidos. Sí, Nacional con su talento. Tiene mucho talento, pues obviamente... Hay monstruos de jerarquía y camiseta. Sí, y recurre a ese talento para darle vuelta al partido y lo logró. Lo logró. El sábado inició la jornada Río Negro Águila superando 2-1 a Patriotas. Sí, bien. A Patriotas ahí exactamente. Tolima tenía que ser superior sobre un Tigres, que por donde se vea no hay plantel. Por fin, le salió una al profesor Camargo. Bien, profe. El único que ganó de los bogotanos fue la equidad, ¿no? El único que venía es equidad que supera 2-0 a Once Caldas. Ahí, ¿qué pasará con Lisi? No sé. Se ha mantenido Lisi mucho tiempo. Sí, digamos que el problema es de técnico en el plantel de Once Caldas. Que era entrenador de jugadores, de directivos. Si los jugadores no quieren rendir es por dirigencia. Pero bueno, América 2-0 sobre Envigado. Por fin, apretado, muy necesitado, sí, muy necesitado. Pero es que así son las cosas. Todos los jugadores tienen que rendir de igual forma dentro de la cancha y si no está dando resultados que entre uno. Se está quedando, el que se está quedando es Tigres, ¿no? Tigres, sí, Tigres. Tigres ya tiene una diferencia con el América de cinco puntos y América tiene una diferencia apenas de tres puntos con Jaguares. O sea, América todavía está ahí. Este Jaguares no pudo ganar. Pero tiene que seguir, tiene que seguir. Otro triunfo que estuvo sufrido, me vio el partido pendiente, el de Junior 2-1 sobre Cortuloa. Al último minuto, al último minuto. Es que convierte en el gol de la victoria. Por las siete veces que está... ¿Se vieron el matrimonio en plena tribuna? No. Así, unos hinchas que se casaron. Eso es extrafusbolístico, ¿no? Unos hinchas que se casaron. Y decidieron irse a ver el partido después de la ceremonia. Pero bueno, eso es amor al Junior, no al Junior. No utilizó los refuerzos, entre ellos los cuatro millonarios. Bueno, con ese partido se termina el día sábado, el domingo lo inicia. Detectó rápidamente el problema. Sí, el día domingo lo inicia el empate de Jaguares con Huila. Complicó Jaguares. Pero aburrido el partido. Muy complicado. No tuvo emociones, a eso me refiero con aburrido. No hubo goles, sí. Exactamente. Bueno, el que ya habíamos comentado, Independiente Santa Fe perdió con Medellín, aquí en la capital. Mal por Santa Fe. Atlético Bucaramanga con Pecoso se enfrentó al Cali. Un empate de uno por uno. Ah, uno por uno. Ahí yo creo, ese partido sí estuvo yo creo que más interesante, más peleado en la mitad de la cancha por parte de los dos planteles. ¿Quién más? Continuamos con Alianza Petrolera, que finalizó ganándole 2-0 a Millonarios. Esas son las jornadas del día de hoy. Los resultados del fútbol profesional colombiano con un único líder, el Atlético Nacional. Atlético Nacional. Que sigue marcando diferencia con el pasar de la jornada. Lo que les decía. Sí, aquí está. Si quieren los ocho para que sepamos cómo va la tabla. Mire la diferencia, ¿quién es el cuarto de Millonarios? El cuarto de Millonarios. ¿Y quién es el 12? El 12 en estos momentos es Patriotas con 14. Son tres puntos nada mal. Sí, la tabla puede cambiar en cualquier momento. Pero en cualquier momento. Pero yo digo, hay que tocar la alarma para los equipos que están ahí. Entre Millonarios, Petrolera que se metió ahora. Aguares, Agustina Aguárez. Aguares está arriba de tercero. Pero ya los dos, aparte de lo que es Medellín y Santa Fe, Medellín y Nacional, el resto de equipos sí tienen el puesto muy disputado. Y ese equipo es en tres puntos. Entonces, eso está todavía muy trudo. Muy abierto. Muy abierto. Uno dice que en el fútbol debe tratar de ubicarse. Pero sí, en el tratar de ubicarse estos equipos no quedan tan abajo para quedar en el mismo lote nacional. No, imagínese, con la victoria del Junior que estaba en el puesto 20, salta a la casilla 15. Todo está muy reñido desde la parte baja de la tabla. O sea, Junior, ¿se acuerda? Yo siempre tenía fe que Gamero podría sumar y que Junior podría sumar porque sumaba y subía rápido, sumaba y subía rápido. Pero no, no, no se pudo. Junior está con 10 puntos en la casilla 15. Hay en 10 puntos. Y Milloneros tiene 16. A 3 puntos del 12. 7 puntos. Y con esa campaña tan mala del Junior. Sí, claro. Increíble. Bueno, en otros deportes, señor Osorio Muñoz. Señor. Lo vi muy activo el fin de semana con su majestad Roger Federer. Ah, no, no. Y una nueva victoria. Hizo fiesta, hizo fiesta el hombre en la casa. Extraordinario. Pero más que la final, el partido contra Kirios el viernes. La semifinal fue un infarto, ¿no? La semifinal espectacular. Tres sets, tres sets. A 7-6. Dos tres. Y el señor Kirios le había ganado también la única vez. La única vez que se habían enfrentado se le había ganado también en Thai Prep. Ay, María. Y aquí Roger Federer se la devolvió. Yo pensé que no le iba a aguantar por la parte física a Federer frente a Nadal. Yo les comenté, inclusive, otra vez con Nadal yo creo que Federer aquí sí pierde, no. La verdad, le ganó. Y muy tranquilo. Exactamente. No, no, es que el partido fue muy relajado, muy relajado. El partido fue muy relajado, pasó por encima. Mostró las charreteras el señor Federer. Que hoy es tercero. Sí. Y Nadal. Cuarto. Nadal me parece que está también en lo de él. Nadal viene. Lo que pasa es que está enfrentando con el mejor del mundo. Y no es que Federer esté de regreso, no. Ese es Roger Federer. Ese es Roger Federer y lo vamos a tener de aquí hasta diciembre, Dios quiera, que no se lesione. Dicen que esta nueva era de Federer es mejor que cuando comenzó. Cuando comenzó. Pues podría ser, pues podría ser realmente. Está jugando un tenis extraordinario. Y le ha ganado a todos. Y físicamente se le ve muy bien. Muy bien. Para que no lo atropelle las lecciones. Lo único que me podría detener para restirarme es una lesión. Si no hay lesiones, seguiré hasta donde pueda con las piernas. Uno era de los que pensaba que Federer se tenía que haber retirado. Eso es un profesional. Eso es un profesional. Que está hasta el último momento. Ha cogido un nuevo aire que a todos nos tiene sorprendidos. A todos. A propios y a extraños. Porque nadie pues que venga a decir, no, yo sabía que Federer iba a llegar otra vez. No. A propios y extraños nos ha sorprendido el señor Federer. Pero bueno, pero lo de Federer se la queda tanto para sorprender. Porque de Federer siempre hemos esperado buenas cosas, ¿no, Agustín? Sobre todo por su edad, por su para, por el regreso. Pero él siempre, él siempre durante su carrera, del comienzo al final, siempre ha mantenido una regularidad. Obviamente tuvo un golpe duro que fueron las lesiones. Lo mismo que le ha pasado a Juan Martín del Potro. Lo mismo que le ha pasado a Rafael Nadal. Que las lesiones de pronto los han ido alejando. Pero... ¿Sabe dónde está la... Quizá el mejor ejemplo, Songa, el francés. Que él sí se lesionó y lleva un buen tiempo retirado de ese gran nivel. ¿Sabe dónde está el secreto de Roger Federer? ¿Dónde? Creo, y lo pienso de esa manera. Es que cuando se dio cuenta que estaba lesionado. Sí. Que traió una seguida de lesiones que se lesionó acá, se lesionó allá. Recuperarse bien. Paró. Y paró. O sea, cortó. Cortó la temporada de tajo. Digo, no voy más. Entiendo la gente ahí fue cuando dijo, Federer se va, Federer no va a volver, no. Especulativo. Federer estaba haciendo una otra cosa. A ver si la para Federer también no tenía su mejor rendimiento. Por eso, a raíz de la lesión. Entonces el tipo dijo, sigo jugando, me recupero de una lesión. Lo que pasa es que Osorio es hincha pelota. Y vuelvo y recaigo. Osorio, Osorio lo veía más, yo lo veía en televisión que le bajaba la caña a Federer. Especialmente mentalmente más fuerte, porque mentalmente lo veo más fuerte. Correcto. Porque físicamente sigue siendo igual y su tenis no ha cambiado, sigue siendo extraordinario. Es de un nivel increíble, increíble. Está entonces cerquita a Nole y al señor Burray. Muy cerca. No, digo yo en la clasificación. No, por eso. Los cuatro grandes votos son los primeros. Yo digo, no le pongan cuidado a eso. Sí. Hay que ponerle cuidado. Pero ustedes tienen razón en el sentido de que si vuelve a ser número uno del mundo, pues sí sería un bombazo. Ese sería un hito ya importante. Pero no lo midan, porque Roger Federer estando 20 o estando 1 o estando 15 o estando 6. Sí, seguirá siendo el mejor. Exacto, seguirá siendo el mejor. Cranko. Hoy día es el mejor y no, eso no va a cambiar. Cranko. Señor, ciclismo, escarabajos en Europa, país vasco. Antes, el día sábado, Gran Premio Indurahín, allí el señor Henao, Sergio Luis, terminó tercero. Una gran demostración del buen momento en el cual está el campeón de la París-Nisa y el actual campeón de ruta de nuestro país. El día domingo, el Tour de Flandes. Señores. Bonito final, ¿no? Espectacular. La verdad es que mire, aquí en Colombia no conocemos las clásicas y lo que significan para la gente de Europa. No conocemos lo que es Bélgica, no conocemos lo que se disputa en Italia, pero esto realmente de Bélgica fue espectacular. Ver el Tour de Flandes, cómo se disputó y quiénes lo disputaron y cómo se disputó fue realmente impresionante. Philip Gilbert, belga, campeón mundial de ruta, varias veces campeón nacional de ruta de Bélgica, campeón de varios monumentos. Ganó ayer un monumento más, que fue el Tour de Flandes, en una carrera espectacular. Atacó, faltando 50 kilómetros para la meta, realmente casi, casi, casi que uno dice, oiga, espérese, es como de locos. Como de locos. Pues el hombre no pudo, no, no, no. Y además que no subió la diferencia más de un minuto, diez, por ahí, yo creo que fue lo máximo. Y después se la controlaron solo un minuto y comenzó después a fluctuar entre 50 segundos y un minuto. Y le iban recortando y uno como que va a llegar, no va a llegar. Cuando faltaban 15 kilómetros, mi querido Johnny y compañeros, saltó el señor Peter Sagan. Y que, a ver, ma, saltaron. Y saltaron otros dos, tres ciclistas más. ¿Dónde los mejores sprinters, no? Y los dos llamados, porque además era el mano a mano que se había dicho desde antes, saltaron y lograban apartarse del hotel. Anduvieron por cerca de tres kilómetros, cuando el señor Peter Sagan se equivoca, se pega mucho a las barandas, se enreda y se va a tierra. Se cae. Greg Van Avermaet también cae, pero él se puede recuperar, su bicicleta está en buenas condiciones, él está en buenas condiciones y sigue. Y queda ya totalmente descalificado el señor Peter Sagan. Realmente me dolió muchísimo porque era ver si en 15 kilómetros podría el señor Peter Sagan y su compañero que a Avermaet llegarle a Philip Gilbert, que es un verdadero monstruo, es un ídolo en territorio de Bélgica. Si podían descontarle esa diferencia. No se pudo ya sin Peter Sagan, Avermaet y a su compañero de escapada, que aquí tengo el dato. Ah, a Niki Tepstra les quedaba muy difícil tratar de acortar. Llegaron a acortar lo máximo 30 segundos y ahí fluctuaba la diferencia. Hasta que el señor Philip Gilbert pudo llegar a una recta espectacular, llena de muchísimo, pero de muchísimo público, para terminar metros antes, bajarse y levantar la bicicleta. Me quedó una duda, una duda y por favor me la resuelve en el instante. Y también yo creo que la gente que tuvo la oportunidad de ver la carrera, al final, él cuando va llegando y antes de cruzar la línea de meta, él se baja y carga su bicicleta. ¿Eso en el reglamento no le da para alguna sanción? No, acuérdese lo que pasó con Chris Froome. Lo que no podía hacer Chris Froome o no podía ser ningún ciclista era cruzar la raya sin bicicleta. Él tiene que llevar una bicicleta y si la lleva... ¿Así la vaya cargando? La vaya cargando, la vaya arrastrando, la lleve en la mano, es perfecto. No hay ningún artículo o algo en el reglamento que hable de que tiene que ir montado en la bicicleta. Tiene que pasar con la bicicleta, tiene que pasar con la bicicleta, arrastrándola, llevándola como sea. Y tampoco tirarla, ¿no? No, 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 tirarla no, 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 tiene que pasar los dos como lo hizo. Eso fue un homenaje de Philip Gilbert a lo que le ha dado, él dice, me lo ha dado todo, la bicicleta me lo ha dado todo, por eso fue el homenaje. Entonces ganó Philip Gilbert en Flandes, Avermael segundo y Teftra tercero. Espectacular el Tour de Flandes. Y comenzó País Vasco el día de hoy. Sí, qué bueno. Y ya los colombianos marcando. Ya están marcando. ¿Cuánto tiempo dura? ¿Va hasta el día viernes o sábado? Ah, bueno. Creo que hasta el día sábado, creo que hasta el día sábado va la carrera del País Vasco. Y ganó hoy Michael Matthews en una etapa que tenía montaña, pero que no era realmente muy fuerte la montaña que había. Había un repecho faltando unos kilómetros, ahí atacó nuestro amigo Julián Alaphilippe, el compañero de Gaviria. El compañero de Gaviria. Pero sufrió un problema mecánico y no pudo terminar y no hay manera de auxiliar hoy en los últimos kilómetros. Tomó el lote, ganó Michael Matthews y los colombianos ahí en un embalaje, Jonathan Restrepo se metió cuarto y Rigoberto Urán se metió séptimo. Y así están en la clasificación general individual con el mismo tiempo del ganador. En el puesto 42 llegó Sergio Luis Henao que ha sido segundo en las dos últimas ediciones. En el 57 Sebastián Henao, su primo. En el 127 Atapuma, este sí ya perdió 27 segundos. Y en el 135 contador, adivinen qué. Se cayó, se cayó. Pero él es bueno en eso, ¿no? La temporada pasada se cayó tres veces. Se cayó y perdió un minuto cinco. Pero como que él se cae y como que coge fuerza, ¿no? Sí, claro. Caído y todo, pelea todo. Es un envión más. Se pone más bravo. Muy bien y mico fuerte. Mañana la segunda etapa, 173 kilómetros de recorrido. Muy bien. Bueno, para cerrar, un temita de colombianos el fin de semana que marcaron gol en Brasil. Miguel Ángel Borja. Sigue marcando goles, ¿no? Y le hizo un lindo homenaje a lo que pasó con Mocoa. A toda la gente de Mocoa, lo que sucedió, que todos, obviamente, lamentamos, todos estamos con Mocoa y esperemos a ver, pues, que llegue toda la información del gobierno, pues, para poder dar nuestro aporte, ¿no? Así sea muy mínimo, pero realmente yo creo que para toda esta gente y toda esta familia que están atentas, servirá. Si todos aportamos cinco mil pesitos, que sé, algunas operadores telefónicos están diciendo que aporten unos cinco mil pesitos, lo puede hacer con ellos. Si hagamos los, aportamos cinco mil pesitos, realmente vamos a recoger una muy buena cantidad de dinero para la gente de Mocoa. Y es un sentimiento importante que toca unidad de todos acá. Es el momento ideal para demostrar que somos solidarios. Exactamente. Y más con nuestra propia patria, por favor. Sí, es en casa. En México, mire, Avilés Hurtado marcó doblete, ¿no? Golazo, el primero. Un golazo de chilena. El primero. Esperemos que, muy posible, mañana lo tendremos en Planeta Fútbol. Hasta. Muy posiblemente estaremos con él. Avilés Hurtado, sí. Ya está programada la entrevista. Ya hablamos con él. Para que esté con nosotros. Ya lo coordinamos, lo convencimos que hablara. Ya hubo la cita requerida. La cita previa. Sí, señor. La cita previa. Estuve viendo el partido para seguir a los colombianos en el extranjero y es un nueve que se desmarca muy bien arriba. Es rápido. Sabe aprovechar los espacios y eso sucedió en el segundo gol. Fue por tener la viveza de esa hambre que se le veía antes al tigre. No es tan joven Avilés, ¿no? No, 29 años. No, no. Llegando al punto penal para pedir balones. En León. Oiga, John. Y lo está pidiendo. Rendidor. Rendidor. Exactamente. Y gran gesto técnico del primer gol. ¿Es verdad que México lo está pidiendo? Hace mucho tiempo. Mire, previo a la doble jornada, previo a Juan Carlos Osorio se refiere. ¿El bueno? Sí, el bueno. Previo a esa doble jornada del hexagonal final de CONCACAF, se habló mucho de esa posibilidad que llegase Avilés Hurtado y fuese convocado a la selección. Usted lo tuvo en nacional, ¿no? Él lo tuvo en nacional y recordemos que él también, aparte que es colombiano, es naturalizado mexicano. Entonces, pues existe esa posibilidad. Se ha hablado mucho porque es un atacante diferente a uno, no es de los mismos que ellos tienen allí en ataque y se habló mucho. Bueno, a raíz de la convocatoria no llegó, Osorio dijo que estaba entre las posibilidades pero que no era una prioridad para la selección mexicana y que la prioridad lo tenían los jugadores con pasaporte mexicano. ¿Qué pasó? Después de esta actuación del fin de semana, nuevamente se reactivó el voz a voz de una posibilidad. Seguramente, más o menos en México, en la prensa mexicana. Entonces, pues mañana le preguntaremos a ver si le seduce, ¿no? Sí, claro. O si quiere estar con Colombia, ¿qué quiere? Porque Colombia nunca estuvo en juveniles ni en la de mayor, nunca lo han llamado, preolímpica ni nada. Pregunta rápida y de compromiso. ¿Este gol debería estar nominado al premio Puskas? Sí. Yo creo que sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Yo también creo lo mismo. Y los comentarios del partido lo decían, gol de la fecha, no se busque más. Es que es un gesto técnico excelente lo que hace para ese gol. Pero bueno, la temporada pasada ganó el del brasileño, un prácticamente desconocido para muchos, un joven de 18, 19 años. El Brasil, es que también depende de donde venga. Bueno, ese por ese lado. Pero ese colombiano, pues, podría ser porque ya tenemos un Puskas colombiano, ¿no? Sí, ya tenemos un Puskas colombiano. Ejame Rodríguez. Mire, Guason Rentería. ¿Marcó dos, no? No, marcó dos, pero ese no es el dato. El dato es que lleva 10 anotaciones desde que llegó al Atlético Turabao. Millonario lo puede llamar otra vez porque ha sido de la entraña del azul. Pero ¿por qué no se está jugando en Brasil? No, y está jugando bien. Es que necesitamos que juegue bien. 10 anotaciones, hágame el favor para Guason. Muy bien, Guason Rentería ya. En el ocaso de su carrera, pero marcando goles. Y en una liga tan complicada como la del Brasil. Sí, no, es complicada. Esa liga es complicada. Este Turabao es de la segunda división, ¿verdad? Segunda división. Se juega en segunda. Se juega en segunda, correcto. Teófilo Gutiérrez no marcó gol, pero se hizo presente como 10. Dos asistencias en el partido de Rosario Central. Germán Herrera sí jugó porque venía ocupando el puesto de Germán Herrera. Correcto. Juega Marco Rubén y Herrera y él era suplente. Entonces, le están buscando un puesto. Le están buscando un puesto. Duván Zapata con Udinese, no marcó gol, pero fue asistente también, asistidor. Este es un jugador que, qué bien, qué bien que ya fue llamado a selección porque es un hombre que, multifacético y además con gran actuación en el fútbol internacional. Cuadrado no hubo en Napoli, ¿no? No, no, no. Los últimos minutos entró. Los últimos minutos ingresó un poco, sí, sí, pero no fue fundamental en el empate. Todo ese equilibrio terminó 1-1. Es que para Massimiliano Alegri, Juan Guillermo Cuadrado es un suplente que le aporta. Obviamente, un jugador importante para el andamiaje del equipo de él, pero no es un titular. No es de los 11 que desaprovecha el talento, ¿no? Sí, le aporta muchísimo. Cuando Cuadrado está bien, a mí me parece que físicamente tampoco venía bien de lo de Selección Colombia, el viaje y todo esto, no estaba bien, pero cuando está a 10 puntos, Cuadrado es titular en ese equipo. Y en España, pues lo que ustedes ya dijeron, que sigue siendo sin jugar, sin ser tenido en cuenta por Sinedine Zidane, el señor James Rodríguez. Imaginamos que a mitad de semana tendrá posibilidad de jugar porque es un partido de liga, no es tan importante, no es trascendental, pero bueno, lo mismo sucedió en esta semana. Me déjale complemento con un colombiano más, este es en Chile, Wilson Morelos, con el Everton de Viñadalmar, marcó gol de penalti en el triunfo contra Cobresal. ¿Ya cuánto lleva? ¿Cuatro goles? Más o menos, y allá lo tildan como un excelente refuerzo para el equipo de Everton. Marcando diferencia. Un abrazo. Daniel, feliz. No, no, no. Un abrazo, sí. Un abrazo. Daniel, muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes. Un placer tener entre nosotros. Aquí siempre en las transmisiones de Antenados presente y a todos los fieles y guiores de Antenados que han estado con nosotros. Que tengan muy buena tarde. Gran persona, gran profesional. Un abrazo. Nos veremos en la vida del periodismo y del deporte. Que estén muy bien.